¿Estás totalmente convencido de que lo tuyo es interpretar pero jamás nadie te ha dado la oportunidad? Pues hoy estás de suerte. Entra en enconstruccion.tv y manda tu vídeo. Grábalo como quieras. Lo importante es que podamos ver cómo te desenvuelves delante de las cámaras. Solo los mejores vídeos podrán formar parte del nuevo equipo de enconstrucción. Para más información consulta las bases en la web del programa.